¡Hey chicos! ¿Qué pasa? Bueno, hoy y para María traigo malas noticias para el canal. Por motivos familiares y personales, me temo que el resultado del sorteo de la gorra de Pokémon va a tener que retrasarse por un tiempo indefinido aunque intentaré que sea el menor tiempo posible para no trastornar mucho aquí a la gente, a mis seguidores, etc. Así que lo siento muchísimo, pero estoy en el momento muy delicado familiarmente y tengo familiares enfermos y ahora mismo, sinceramente, no es el mejor momento para meterme en jaleos de sorteo. Pero tranquilos porque sorteo. No... O sea, no lo voy a cancelar, ¿vale? Lo voy a intentar hacerlo e intentaré tenerlo para finales de este mes. Aunque... Por desgracia, las navidades están a puntísimas de llegar y va a ser muy, muy complicado hacer envíos sobre todo internacionales y nacionales también en estas fechas. Lamento mucho las molestias o las molestias que haya podido causar esto pero... Lamento mucho es la situación que hay y no puedo hacer otra cosa. Así que... Nada. Para compensaros intentaré hacer... Bueno, voy a intentar publicar algunos vídeos más. Tengo previsto la... La crítica de... Abominable. Ya subiré un vídeo muy pronto probablemente este fin de hermana de mis 5 personajes favoritos del anime. O sea, quiero decir... 5 animes con los 5 personajes favoritos. Luego habrá otras 5 series Otras 5 series Solo contaré los personajes que más me gustan de cada anime. No quiero decir que sean mis 5 animes favoritos Sino mi personaje favorito de cada serie anime. ¿Vale? Y... Cuando salga escudo y espada en mi caso escudo Haremos aquí... El... El unboxing Yo os presentaré Yo os presentaré Algunos otros Pokémon De mi colección de peluches Y... Intentaré hacer vídeos Con mis Pokémon favoritos De Galar Aunque ya os digo que Una vez que el juego salga No quiero saber nada Sobre los Pokémon Ni qué Pokémon hay Ni qué Pokémon hay Bueno... Qué Pokémon hay Sí Pero no quiero saber nada Sobre la historia Ni nada Sobre el estilo Así que... Tendremos que esperar A que yo Me recupero un poco De... De este... Mesh Que llevo un montón de compras Y consiga la Switch Y entonces continuaremos Con la serie de... Este juego es accesible Para una persona Con problemas de visión Pokémon Let's go Eevee Fire Emblem Etcétera Sobre todo... Juegos de la... Portable Que... En fin No me hagan muchos detalles Así que con esto Me despido por hoy Lamento mucho las molestias Como ya he dicho Y nos veremos En un próximo vídeo Soy... Iron... Kerrigan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!